Ya se cansaron, sigan bailando Anda, chirundo, anda, chirundo Arriba los chirundos, arriba los chirundos Arriba los chirundos, arriba los chirundos ¿Dónde andan los novios? ¿Dónde están los novios? No los vemos en la pista, los novios Sigan a los novios, chamancos Y sigan al novio, y sacudan al novio Porque no está el novio Ahí anda perdido, ahí anda adelante, compadre, síganlo Suéltale la calabaza, sigan al novio Vámonos, venga Un, dos, tres Síganlo, síganlo Los novios, los novios, los novios, los novios, los novios Y la novia, ¿dónde anda? Los novios, los novios, los novios, los novios, los novios ¡Eh! 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 ¡Eh Síguelo, síguelo, síguelo Diente la jeela Los novios, los novios, los novios Los novios Revuélquenlo, revuélquenlo Vamos, chamacos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco Ya, 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 lo van a descadenar, chamacos Para que sigan bailando Ya nos vamos, ya casi nos vamos Pero siguen los amigos de la música de Chema y su grupo Talento del Pueblo Así que interpretamos más temas para ustedes Échale viejo, chinelos, baila, no te quedes Gracias, el novio, ya me lo desgreñaron Ya me lo descadenaron Pero sigue vivo el novio, así que Báilale novio, dice, chinelos Se aromaron Shun, dos, tres Agárrate, novio Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero bailar Con los chineros yo quiero gozar Ea, muévelo, 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 muévelo Ea, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Para que no vienes, bese Pa' que sigan bailando Chineros, baroncitos, dale Chineros, Pedro, no te quieres Vámonos, un, dos, tres Y todo el mundo, brincando, saltando, brincando, saltando Ea, 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 ea Ea, ea, brincando, saltando, brincando, saltando Ea, 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 e Marimba 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 Este es el baile El baile El baile De la marimba Báilalo Ahora SHOTOS 3 Aja Que que Arrecho El ritmo de la marimba Acabas de llegar El ritmo de la marimba Tú lo tienes que bailar El ritmo de la marimba Acabas de llegar El ritmo de la marimba Tú lo tienes que bailar Mueve la cadera mami Con la mano arriba 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 Mueve la cadera mami Por aquí Por allá Tú lo tienes que bailar Por aquí Por allá Tú lo vas a disfrutar Por aquí Por allá Tú lo tienes que bailar Por aquí Por allá Tú lo vas a disfrutar Y la novia ¡Ea! ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! ¡Eh! 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 ¡Ajá! ¿No que no? ¡Sale! El ritmo de la marimba acabas de llegar El ritmo de la marimba tú lo tienes que bailar El ritmo de la marimba acabas de llegar El ritmo de la marimba tú lo tienes que bailar Mueve la cadera mami con la mano arriba 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 Por aquí, por allá, tú lo tienes que bailar Por aquí, por allá, tú lo vas a disfrutar Por aquí, por allá, tú lo tienes que bailar Por aquí, por allá, tú lo vas a disfrutar Sale un placer conocerte esta noche